Sos obeso, tenés kilos de más y te preguntás ¿por qué tengo tantos kilos si yo no como tanto? ¿Realmente es así? ¿Te preguntaste en qué consiste tu alimentación? ¿Cómo está con respecto a la cantidad de grasas? Porque muchas veces vos consumís un alto porcentaje de grasas que tal vez sea un pequeño volumen pero la densidad calórica se basa fundamentalmente en esa cantidad de grasas que vas acumulando a tu organismo. Si vos no bajas de peso o pensás que estás obeso o tenés exceso de peso simplemente porque te basás en que comes poco, no vas a solucionar tu situación. Tenés que pensar claramente cuáles son tus errores para comenzar con un proceso efectivo de adelgazamiento. ¿Eso qué significa? Que no te engañes, porque si vos te engañás es un obstáculo para poder ver la realidad y para llegar a hacer un tratamiento efectivo. Tenés que tratar de pensar que una alimentación saludable te tiene que aportar todos los principios nutritivos para que vos puedas continuar el proceso de adelgazamiento. Si estás haciendo un tratamiento para adelgazar y ves que la balanza se detiene, no digas hice todo bien, trata de pensar cuáles fueron los errores porque si existen errores y vos seguís sosteniendo que hiciste bien el plan nutricional, ahí tenés una barrera del no reconocimiento y eso hace que continúes con un cierto grado de pereza, de decir, ¿cómo? Si yo lo hago bien, ¿por qué no bajo? Y ahí se van a sumar muchos factores de negativismo que van a hacer que vos dejes de lado tu objetivo por el hecho de no querer ver la situación real. Entonces, si vos estás haciendo un plan nutricional, tenés un objetivo para adelgazar, se te presentan obstáculos, trata de ver qué obstáculos tenés en tu interior. Trata de ver la realidad, no la niegues. De esa manera tenés posibilidades de mejorar y ahí está cuando vas a obtener un resultado bueno. Déjate ayudar por la gente que te quiere bien. Esa gente que puede ser un familiar, un amigo, alguien que te quiera de verdad, no que te ayude a tentarte. Si tenés una reunión social y vas acompañada de esas personas, trata de distinguirlas porque esas personas pueden ser beneficiosas para tu tratamiento o ser un obstáculo. Entonces, si estás realizando un plan nutricional para bajar de peso, te salís del plan nutricional y vas a los controles nutricionales y decís, no sé por qué no bajé. Y no te das cuenta que sos humano y que podés caer muchas veces. Y si caes y te levantás, eso es un beneficio para vos. Ahí está la salida. Entonces, el reconocimiento, el saber que no estás haciendo lo que está planificado en tu menú o lo que no es saludable para vos. Y eso te va a ayudar a cuidarte y establecer un buen plan nutricional para basarte no solamente en las comidas, sino en esos pensamientos positivos que te tienen que acompañar para la evolución correcta de tu tratamiento nutricional. Tenés que buscar pilares que te sostengan a continuar. Recordá que vos podés, pero eso sí, tenés que dejarte ayudar a aprender lo que está bien y lo que está mal para el proceso que sea bueno.